Pollo Ahí está Pollo, me faltan tres niveles Pollo el Pero también llamero Ajá !! El monstruo de amarillo ¿Felido de amarillo? Lo único con amarillo es la de... Ahhhhh Ya también Amigo me dices peluquín A ver cómo nos va esta, ya ven que a veces también el pinche salto del último es importante. Sí, hay veces que estás hasta atrás, pero saltas bien, es un parote. Ah, pinche bolotas hizo, yo salto normal, pero sabe, mira, no mames, me aventaron en la chingada y todos pasaron, ya, y yo no puedo pasar. Yo sí veo mucho bulto, pero sí me aviento así de palomazo. Mira, me aventé, güey, creo que con la cena. No, güey. Ya alcancé, güey. Es que siento, no sé, como que me siento más seguro si me aviento el palomazo porque... Ajá. Siento que me aviento un poquito más allá y... Y pues, no sé ustedes, güey. Sabe, pero ahorita me... Me aventaron en la bola, me aventaron a la chingada, era de los primeros y quedé hasta el último. Y pues ya no recupere. ¿No pudiste? Es que sí en el salto. Está cabrón recuperada. Es que te caen ahí como gotas de lluvia, güey. Está... Ajá. ¿Tú sí pudiste ar... Equipos? Ah, los contagios no me había tocado. Ay, ya se muere. ¿Consulitos? No, tengo contagio yo. Sí. Ay, ya se duplice. ¡Ah! 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 Ay cabrón Jajaja, esto es bueno Nigo, perdón Se supera mal Se me hace que va a tocar el de las baldosas Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 ¡Hasta también! ¡Oh, pelo! Ah, cabrón, ¿ya? Los doblitos, ¿ya? ¿Qué? ¿Quieres que salgan ahí? ¡No! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Me avientan, güey! Y eso es la... ¡La guardia, por lo que! Aquí te tomo una, güey, güey Las pelotas, ¿y? ¡Ah! De ahí... De ahí la palma ¡Ah! Se sumó el... ¡Qué pena! ¡Y estaba hasta atrás! Sí, es la que más caga ¡Pero qué raro, güey! Te vi adelante, Archie ¡No! 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 Aplica la que decía... El lindigo Moy De irse por la esquinita ¿Por la esquinita? Sí se puede Ajá A ver, güey Después de esas puertas Te vas hacia... Ajá A la pinche esquina, güey Sí... 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 Pasando esas madres... Hay que se... Vaya uno a... Orilla... ¡Uy! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Doble! ¡Ah, no! El puto pollo, güey A ver, si te fijas ahí ni te pega ¡Hijude! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Whew! ¡Mi primera, güey! ¡Ah! No mames, el ñañe, güey No, me falta el ñañe ya ¿La vas a grabar? Sí, güey ¡Mi primera! No, es que ya era horrible Y esa está bien Sí, la mía está bien Y la de la cola, ¿vale? La de la cola nunca la he ganado Es que está raro